Genio y figura, Javier Milei, le dio un varapalo a Sánchez sin precedentes. Están acostumbrados, esta calaña, a decir lo que le da la gana y que no tengan respuestas. Están acostumbrados a hacer lo que le da la gana y que no pase nada. Pero claro, después de llamarle fascista, ultradechista, drogadicto, que salga Sánchez y se enfade porque diga Milei, la verdad, que hay calaña que tiene a la mujer sucia o presuntamente corrupta y de eso hacer una cuestión de Estado es un insulto a la inteligencia, es algo obsceno. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Troya, como por una mujer se organizó una guerra? Pues esto es lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Organizar una guerra para salvar a su mujer. Claro, es que detrás de su mujer está él. Y ojo que luego lo haremos. Que hay una nueva querella contra Begoña Gómez. Y también, atención, esa denuncia que pone contra la espada de la pared a Sánchez. A Sánchez y Begoña Gómez. Atención, una denuncia nueva que ya afecta directamente a Sánchez. Lo veremos hoy. Salían los torcebotas de la izquierda, estos pañaguaos, estos enemigos de las libertades, enemigos de la democracia y enemigos de la nación, insultando tan campantes ellos a Pedro Sánchez. Farcista, ultraderechista, destructor del Estado de Derecho, del Estado Social de Derecho, etc. Y no decían ninguna otra cosa. Por ejemplo, cuando Marruecos insultaba a España o cuando sus socios insultan al rey. Que le insultan día sí, día también. Los socios de gobierno de Sánchez. Pero es que, claro, no es que le insulten al rey los socios de gobierno de Sánchez. Es que Sánchez constantemente le hace desplantes al rey. Pero vamos a escuchar, amigos, cómo esta calaña insulta a Miley. Y luego pide que se arrepienta. Que se arrepientan si no hacen una cuestión de Estado porque han insultado al de la calaña y a la mujer. Pero miren ustedes cómo insultan ellos y nunca se arrepienten. Sino que incrementan el insulto e incrementan las ofensas. Veanlo. A la derecha tradicional argentina. Arrollada por el delirante discurso reaccionario de Miley. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Miley, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. Yo a Miley, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra. La libertad, señorías, no es comprar y vender órganos como hace el candidato al que ustedes defienden en Argentina, el señor Miley. Eso no es libertad. Muy al revés. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias. Que esa es la libertad que concibe la derecha y la extrema derecha. Es la libertad de Miley. Es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir es ser libre. Es la libertad de unos pocos. Ojalá gane Massa y no gane Miley, ¿no? Pero creo que es muy importante. Es un ataque básicamente a nuestras instituciones, a nuestra democracia, una falta de respeto. Y yo espero que mejore de lo suyo el señor Miley, de ese odio que tiene. No quiero que vuelvan los de la tijera de los hombres de negro. Ni la ultraderecha con su motosierra. Yo quiero más Europa. Pues sí, tenemos amigos. Salía la mema hablando que es un insulto a las instituciones. Lo mismo que están destruyendo las instituciones dicen que es un insulto. Los mismos que utilizan el lenguaje guerra civilista y de odio dicen que mi ley representa eso. Que mi ley representa a la ultraderecha. Todo lo contrario, mi ley representa el ultraliberalismo, no la ultraderecha. La ultraderecha es lo contrario que el liberalismo. A ver si se enteran estos analfabetos. Y luego la pobre mujer tucán, doña Rogelia, para más pistas para todos ustedes, la pobre que no salía del riñón. Si es que son una panda, amigos, es que los han sacado todos de un estercolero. Se han ido a Valdemingómez y ha dicho Sánchez, a ver, este, 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 esto, o esto, 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 ministro, ministra, y lo que sea. En definitiva, amigos, lo que pasa es que esta gente está acostumbrada al ataque constante. Y que nadie le responda. Es verdad, hay unas posiciones que dicen que se está preparando la campaña de Sánchez para, bueno, pues, hacerlo lo más extremo posible estas elecciones europeas. Y que mi ley le viene muy bien. Oiga, es que ya está bien. Lo que no podemos permitir es que la ultraizquierda que gobierna este país destruya la democracia, destruya las libertades, insulte a quien quiera y que no pase nada. Alguien tiene que dar la cara, alguien tiene que responder. Y han venido de fuera a responderle. Pero, mientras tanto, el ministro Álvarez, ese que parece que le han metido un palo por cierta parte del cuerpo, ese hombre, pues, que se parece a esos lacayos de las películas de terror que van detrás de Drácula, pues, lógicamente, ha seguido las órdenes de su amo. Y ha hecho, de un presunto insulto a la mujer del presidente de gobierno, ha hecho una cuestión de Estado. Dice que se pone en peligro a la soberanía nacional. ¡Ojo, Álvarez! Dice que se pone en peligro a la soberanía nacional. Después de pactar una ley de amnistía con los golpistas del 17, del 1 de octubre. Después de sacar a los terroristas a la calle, se pone en riesgo la soberanía nacional porque mi ley diga que la mujer de Sánchez es corrupta. Es un insulto, de nuevo, a la inteligencia. Un lenguaje orseno. Y, amigos, ya está bien. Ya está bien que prostituya la verdad día sí y día también. Vamos a escuchar la siguiente pieza. El gobierno ha decidido este domingo llamar a consulta, sin edí, a la embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya calificado de corrupta Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha sido anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, en una declaración institucional desde el complejo de la Moncloa, en la que ha exigido también disculpas por parte del mandatario argentino. Les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, Sinedie. Junto a ello, España también exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. Durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vista Alegre, Europa Viva 24, Milei se ha referido a la mujer de Sánchez. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornizada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aunque el motivo principal de su visita a España ha sido la convención de Vox, Milei ha protagonizado diferentes actos a lo largo del fin de semana. El viernes, día de su llegada, el presidente argentino presentó su libro El camino del libertario en la sede de la razón, mientras que el sábado se reunió en Madrid con altos directivos de empresas españolas con fuerte presencia en Argentina, como Telefónica, Santander, BBVA, Mafre e Indra, entre otras compañías. Una visita que ha provocado críticas por parte de partidos políticos y la ciudadanía, quienes han rechazado con firmeza su ideología. Cuando supimos que venía lo mejor de cada casa, lo más granado de los movimientos ultra del planeta, decimos empezar a organizarnos y esta llamada ha ido creciendo casi orgánicamente. Así el líder argentino culmina su polémico viaje a España con las tensiones entre ambos países en su momento más crítico. Pues amigos, ahí lo tenemos. Una visita de Miley que, por ejemplo, por la calle le iban aclamando a Miley, cosa que no le pasa a Sánchez, que le van gritando e insultando. Salía esta señorita hablando de que se han reunido los más granados. Los más granados que se reunió ahí en Colón son los defensores de los terroristas de jamás y son los que defienden la dictadura de Cuba y la de Venezuela. Y esos nos van a dar lecciones. ¿No vamos a permitir que nos den lecciones a los demás de democracia? O sea, que Maduro, que Zapatero, que Sánchez, que Canel, que Alvo, que el grupo de Puebla, que solo quieren implantar una dictadura totalitaria marxista, ¿nos van a dar a nosotros, a los patriotas, a los demócratas, lecciones de algo? No, señores. No lo podemos permitir, ni por activa ni por pasiva. Y ojo, que es que el gobierno de Argentina dice que no va a pedir perdón por nada. ¿Es que acaso pidió perdón el hombre de Atapuerca por decir que tomaba drogas Miley? ¿Acaso ha pedido perdón Sánchez por llamarle ultraderechista a Miley? Y ojo, también a Meloni. No, no, pero si esta gente es... Ellos disparan todo lo que quieran. Ahora, tienen la pie finísima. No les puede dar ni los buenos días porque se enfadan. Pero ojo, que andan hueso. Y miren lo que ha dicho el portavoz del gobierno argentino, poniendo las cosas en su sitio. No vamos a pedir perdón. Esto no es una cuestión de Estado. Esto es una cuestión de personas. Y por encima de las personas están dos países hermanos, que es España y Argentina. Que llega a decir Álvarez que es que es la situación más grave entre España y Argentina en los últimos años. Que la mujer de Pedro Sánchez esté investigada por corrupción es para crear un conflicto diplomático con Argentina. Es que estamos locos, amigos. Vamos a escucharlo. No insistan con el problema diplomático porque no hay un problema diplomático. Digo, esto se lo expliqué a tus otros compañeros. Las cuestiones, o en tal caso la relación entre los pueblos y la diplomacia entre los pueblos está muy por encima de diferencias que puede haber entre dos personas, incluso siendo ambos presidentes de cada una de las naciones. Así que aquí no hay un problema diplomático. Por más que quieran hacer creer que somos... Bueno, de hecho, como lo dijo el propio presidente de España, por más que nos hagan creer o nos quieran hacer ver como antidemocráticos y como odiadores, respetamos las opiniones. Y de las más diversas, no solo en este caso, digo en general, somos muy respetuosos de las opiniones e incluso de las opiniones que no van en línea con lo que nosotros pregonamos. Así que no hay mucho para decir. Digo, pueden opinar, sea el presidente de alguna empresa de envergadura o sea un ciudadano de a pie, nosotros estamos abiertos a las opiniones y a las discrepancias ahora. Nosotros pretender que ante una catarata de insultos el presidente se llame a silencio, bueno, tal vez habría que, como lo hizo por supuesto... Pues amigos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Es que es lo que dice el portavoz del gobierno argentino. Bueno, si alguien tiene una opinión diferente del señor Sánchez, hacemos un conflicto diplomático. Si un medio de comunicación dice algo en contra de Pedro Sánchez, hacemos una ley para controlar los medios de comunicación libres. Si hay un juez que inicia una investigación para meter a la cárcel a la señora de Sánchez, cogemos y controlamos a los jueces. Esto es el marxismo, esto es el comunismo, amigos. O sea, el gobierno de España no permite la crítica y a quien hace la crítica le busca la muerte civil. A ver si despertamos del sueño de los justos, que España ya está siendo Venezuela con un gobernante, amigos, que no respeta ni la libertad ni la crítica. ¿Dónde estaba el conflicto diplomático, por ejemplo, cuando Al lo llamó genocida a todos los españoles? O cuando Maduro nos insulta día y día y día también. Y no a tu mujercita, no a todos los españoles. ¿Dónde estabas tú, Sánchez? De mamporrero de Zapatero y de mamporrero de Maduro. Ahí estabas. Porque, amigos, tenemos un gobierno de mamporreros. ¡Gracias! ¡Gracias!